Personas que conocieron a Wilson Coronel Carrascal aseguran que era trabajador dedicado a cultivar la tierra en Llano Verde. Por eso, se crece la incertidumbre sobre las razones que pudieron haber motivado a su asesinato. En primera instancia se manejó la información que había sido por accidente de tránsito, pero al verificar ya con las unidades de policía judicial, la persona presentaba un impacto de arma de fuego a la altura de su pecho. En los registros de antecedentes hechos por la policía no figura ninguna anotación judicial, como tampoco había manifestado que su vida corría algún peligro. Según lo que argumentan, no tenía amenazas, no tenía ninguna situación de orden público o que se hubiese presentado anteriormente reñas o alguna diferencia con algún vecino o alguna situación, no se presentaba ninguna de estas cosas. Entonces, por tal motivo, en este momento se encontraría en investigación por parte de las unidades judiciales. El cadáver de Wilson Carrascal fue trasladado a la morgue de medicina legal, donde se le practicó la necropsia para luego ser entregado a sus allegados, quienes continuarán con los protocolos para la sepultura.